Música 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 Ella me invita, vamos a fiestar Está aburrida en casa y quiere pasear Está soltera Le gusta la gozadera Es libre, nadie la espera Disfruta a su manera A mí me invita, vamos a fiestar Está aburrida en casa y quiere pasear Es una soltera, solo quiere gozar Menea sus caderas y no para de menear Que sube, que baja, se nota que trabaja Me gusta el movimiento, está descontrolada Yo las tiro para un lado y las tiro para el otro Hoy a mí me encanta, se forma el alboroto Es todo una fiera que no puedo controlar Qué lindo que se mueve, a mí me va a matar La soltera, le gusta la gozadera Es libre, nadie la espera Disfruta a su manera Ella me invita, ella me invita, vamos a fiestar Está aburrida en casa y quiere pasear Le sigo, le sigo movimiento y es que ya no puedo más Venía todo el cuerpo en tremenda arrebatar Me aprieta, me jala, me quiere en su cama Se muestren los labios y le pilla la mirada Cómo decirle que la quiero Cómo explicarle lo que siento Cómo decirle que la quiero Cómo explicarle lo que siento Máximo nivel Partiendo la pista